Oh, 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 oh Si es frío Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más Y nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien Aunque en verdad yo aún extraño a roce de tu piel Entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río siempre llegue el mar Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Me avisa cuando tú quieras, sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera, yeah Si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez para bailar contigo otra vez Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Señorita, venga aquí y deme esa receta que me gusta a mí Que así como le sientes no puedo vivir Si no es junto a ti That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know I just am Wait, once I'm begging you to turn around I don't wanna hear you say you're leaving If you do then you'll be missing out Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje